Nos encontramos en este momento con el señor Secretario de Tránsito, Jorge Eliezer Ospina Arias. Bienvenido a las cámaras de Ariari Televisión y cuéntenos acerca de la jornada, acerca del Día Sin Carro. Sí, bueno, primero a ustedes agradecerle a Dios por la oportunidad y a TV Ariari por este canal tan especial que lleva a la comunidad de la región del Ariari. Sí, mañana se celebrará el Día Sin Carro y Sin Moto, miércoles 31 a partir de las 6 de la mañana y termina en las 5 de la tarde. Ya se han tomado una serie de medidas, de rutas para descogestionar lo que es el transporte de carga y los que van, traspasan a nuestro municipio de un lado al otro. Por ejemplo, si de San Martín vienen, bajan por la troncal hasta la petrolera, de ahí voltean la mano izquierda y suben el matadero, llegando a la carrera 10 y 6, cogen la carrera 10 y 6 y desembocan a la calle 10 y 9 y esa lo saca al parque del Estero y ahí cogen la 13 que ya sale para Vente Yoro o Puerto Lleras. ¿Cuál ha sido la opinión de la parte del comercio y ciudadanos del común acerca de esta actividad? Sí, ya hemos oficiado al comercio, a los entes de las empresas, a la policía, a la misma alcaldía, a los compañeros de las secretarías, a las escuelas. Se ha hecho una información y usted sabe que es un acuerdo del Consejo que hay que cumplirlo. Sí, este acuerdo dice que hay que celebrar el día 5 de junio de cada año, el Día Sin Carro y Sin Moto para lo que es del medio ambiente. Es más un acuerdo tirado al medio ambiente que por circunstancias nos toca a nosotros como tránsito y transporte porque nos toca la movilidad de los carros y la polución. Entonces en ese acuerdo estábamos con la Secretaría del Medio Ambiente y se presentó este acuerdo al Consejo por intermedio de los concejales y fue aprobado por el Consejo. Estuvieron unos concejales no de acuerdo pero de todas maneras se aprobó el acuerdo y por ende nosotros tenemos que aplicarlo. Hay un decreto del alcalde también ya destinado para eso, para ese solo día, en julio 31, porque el acuerdo dice que hay que celebrarlo en julio 31 del 2013. Ya el otro año ya sí se cumple común y corriente, como dice el acuerdo, el 5 de junio. Pues a la gente de ahí uno le han gustado, a otro no. Usted sabe que es una norma implementada y es una cuestión de ver a ver qué pasa. Es preocupante también que en Granada tenemos 70 mil habitantes y tenemos 10 mil motos y 6 mil carros. Entonces eso va habiendo una progresividad de harto vehicular y que es bueno analizar y llegar a ver qué reacción tiene esto y mirar qué diagnóstico y qué conclusiones podemos sacar y qué nos podemos aprovechar de esta actividad. ¿Qué multas o infracciones tendrá las personas que incumplan con esto? Sí, ya en el decreto que salcó al alcalde están las ambulancias, está la defensa civil, está la policía, están los carros del alcalde, del gobernador, están las carrozas fúnebres, están vehículos de alimento, vehículos que transportan discapacitados, los buses escolares de los colegios que tienen todo en regla. Hay una serie de vehículos que se necesitan, son de la vida cotidiana y alimentos que es la cananza familiar, como el gas, como el pollo, lo que es la carne. Entonces todo esto hay que dejarlos transitar. Lo otro es para la provisión, es más que todo para servicios particulares y muchos. Vamos a ver qué conlleva eso, se alejará un comparendo educativo, se necesitarán a una capacitación y si no van a dejar capacitación se les hace efectivo el comparendo educativo. Sí, de todas maneras, decirle a la comunidad, a la gente de la zona rural, que nos acompañen este día con la entrada, pueden entrar hasta dentro del perímetro urbano, que usted ve ya hasta el matadero. Ya ahí pueden dejar los vehículos a mano derecha para la carrera 16, si son motos algunos y entrar a pie. El centro les queda cerquita. A la comunidad de Granada, por favor, compran. Queremos que nos apoyen en esta tarea para ver qué resultados sacamos y qué podemos hacer ya el otro año y mejorar eso en la movilidad y en el día sin carro y sin moto.